¡Somos malas! ¡Podemos ser peores! ¡Somos malas! ¡Podemos ser peores! Violencia no es pegarle a una pared porque la pared no siente. Violencia no es romper un vidrio porque un vidrio no siente. Y no lo estás haciendo porque odies el vidrio. Estás haciendo el ruido en una protesta para ser escuchada. Y se hace mediante una protesta. Cuando se hace mediante una protesta, quiere decir que tiene un significado. ¿Qué es eso? Hacer ruido para escuchar. El bloque negro es un bloque que va dentro de una manifestación en donde todas van de negro, en donde todas van encapuchadas, donde van juntas, como bloque, como juntas, como... Protegiendo la manifestación. O sea, sabiendo que se espera algún tipo de represión, el bloque es el que pone el cuerpo. Es el que abre camino para que las que van más pacíficas puedan caminar en la calle, gritando y que se escuchen. ¡No me cuida, no me cuida, no me cuida, no me cuida! Al momento de que uno se pone la capucha, es todas, somos todas. ¡No me cuida, no 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 me cuida. Me siento más segura con mis compañeras del bloque que estando en una vida cotidiana de que voy a salir a trabajar o esto porque no sabes qué te va a pasar. Hemos vivido con miedo muchísimos años, muchos años, en todos lados, en la casa, en la escuela, en el trabajo, caminando en la mañana, en la tarde, en la noche. Tener miedo creo que para nosotras es más bien, para nosotras ya no es una opción. Yo he decidido participar en la toma de lo que era la CNDH aquí en República de Cuba Número 60 en la búsqueda de verdad y justicia para mi hija. Y que ahora que estoy aquí y que hemos tenido que salir a romper y quemar, todavía aún así nos reprochan y aún así todavía con eso no nos dan una solución. El abusador está durmiendo tranquilo en su casa mientras yo he tenido que estar aquí luchando contra el sistema. Yo, como todas mis compañeras, lo que esperamos es de que las instituciones nos dejen trabajar en este recinto, que ya no nada más es un edificio común y corriente, que este ya es un icono para todas nuestras mujeres y la lucha feminista. En México no hablamos de un feminismo, sino hablamos de muchas formas de vivir el feminismo también, dependiendo la realidad y pues el contexto que nos atraviesa a nosotros como mujeres. ¿Hacia dónde va el feminismo? Pues espero que a la liberación de todas y a la justicia. Yo sé que mi dolor y el dolor de ella, el dolor de ella, el de ella y el de ella pueden ser diferentes en algunos aspectos, pero es el mismo dolor, o sea, a mí no me va a doler más el sufrimiento de ella que el de ella, porque al final de cuentas todas hemos salido a las primeras, todas somos mujeres rotas que buscan, no sé, sanarse. Y creemos que acompañarnos en este camino es como bien importante porque nos hermana, nos hermana la vulnerabilidad que compartimos. Gracias.